Música Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy Ya hoy es mi último día, Edith viene la próxima semana Y les agradezco el haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes Ahora vamos a conversar con Warlin Taveras Quien es el fiscal de la unidad de crímenes y delitos de alta tecnología en Puerto Plata Y también funge como enlace de la Procuraduría para este tema de crímenes y delitos de alta tecnología Warlin está con nosotros, le damos la bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Tengo la transmisión de otro lado Buenos días, ¿cómo está maestrado? Bienvenido a La Cosa Como Es Y para nosotros es un honor conversar con usted respecto a un tema que nos mantiene Y nos tiene muy preocupados a la población en sentido general Con todo lo que está pasando en los últimos días de hackeo de teléfono y cuentas de las redes sociales Parece que estamos teniendo una pequeña dificultad técnica Mientras vamos a recordarle que en el día de hoy tenemos la cosa más viral de la semana En La Cosa Como Es Y nosotros vamos a compartir con ustedes y el segmento de nuestra colega María Teresa Hernández Magistrado, ¿me escucha en este momento? Prende el micrófono Sí, ahora sí, ¿cómo estás? Bien Hola, hola Gracias, magistrado Le hablaba en principio que usted es el encargado del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en Puerto Plata Y usted es uno de los enlaces o de las personas fundamentales respecto a este tema Que en las últimas semanas estamos teniendo una serie de denuncias y casos Que han ido desde hackeo de teléfono e incluso de cuentas bancarias Sí, sí Estamos para servirle en la Fiscalía de Puerto Plata Que se ha sumado a esa responsabilidad de darle atención a esta criminalidad que va en aumento La cibercriminalidad es una realidad en el país y en vista de ese acontecimiento jurídico y fenómeno criminal La Fiscalía ha dispuesto una unidad de atención a estos delitos Y hace un enlace estratégico con la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología Pedatec Que se encarga a nivel nacional de estos fenómenos criminales Magistrado, en las últimas semanas nosotros vimos muchos casos Y lo más frecuente es el tema del intento de hackeo de cuentas de Whatsapp Que a la gente le está llegando un mensaje de Whatsapp Y a través de ello entonces se amplía la cadena Pero quisiera saber en la Fiscalía o más específicamente a nivel general ¿Cuáles son las principales denuncias que están recibiendo relacionadas al hackeo de teléfonos o de cuentas en las redes sociales? Primero debo de informar que hackeo se le llama de manera popular Pero realmente es como un robo de identidad a través de medio electrónico O un tipo de secuestro de la red social Porque hackeo, cuando hablamos de hackeo es con la utilización de programas sofisticados A nivel internacional y todo eso Y no ha sido el caso Sí han registrado casos con esa modalidad Pero el común denominador de todas las denuncias a nivel nacional No solamente en una provincia específica Sino a nivel nacional Es ese pequeño abuso de confianza Que el ciberatacante utiliza Para hacerse entregar el código verificador de la red social Específicamente Whatsapp Ejemplo, cuando el ciberatacante lo que hace es que Trata de ingresar el número a su La cuenta de la víctima La víctima le va a llegar un mensaje Entonces suplanta la identidad de un amigo o de un pariente Pidiéndole ayuda de que va a recuperar otra red social Y que puso su número para tener acceso al código Resulta que lo pide Entonces uno creyendo La víctima creyendo Vulnerable No sabiendo que eso no se puede compartir A pesar de que el código lo manda Y dice No se puede compartir Cree que es un amigo que es un pariente Y lo entrega O sea que no es Es más un abuso de confianza Que un hackeo Pero viene siendo Viene teniendo los mismos efectos Porque inmediatamente le entregamos el código de verificación Al ciberatacante Perdemos el control de la red social Especialmente Face Es basado Y en este tipo de Las fiscalías están abarrotadas Están abarrotadas de esta modalidad criminal moderna Son los números que están impactando El análisis criminal del país Y por eso que el ministerio público A través de Según se va verificando esas ocurrencias en las fiscalías Están destinando un equipo especializado Están destinando fiscales, abogados e investigadores especializados Para hacer frente de manera especial A esta modalidad criminal moderna Y precisamente mi pregunta va en ese sentido Las fiscalías están recibiendo denuncias Esto constituiría un delito penal Y en ese tipo de casos ¿Qué tipificación tiene y qué posibles sanciones Se enfrentaría una persona Que haya o que la justicia Que sea sometido a la justicia Por robo de identidad Y abuso de confianza? Sí Esta modalidad criminal Está penada en nuestro país A través de la ley No es muy nueva la ley Porque República Dominicana Fue de los países Que se ha abocado Al convenio De ciberseguridad De ciberdelincuencia a nivel mundial El convenio de Budapest Fue uno de los principales países Que se unió a la lucha Y tenemos una ley Desde 2007 Es la ley 507 Sobre crímenes Y delitos de artecnología Esa ley vino a adaptar Porque en las redes sociales Se puede hacer A través del internet Se puede hacer Múltiples conductas Delictivas Igual como si fuese físico Lo único que utilizando Un medio electrónico Entonces en esa ley Se establecen Todos los delitos De alta tecnología Utilizando alta tecnología Los delitos electrónicos Como le llamamos Con fines de penalizarlo En el caso De el secuestro Del WhatsApp A través de esa modalidad Que viene siendo Phishing Cuando el ciberatacante Trata de pedir información A través de De maniobras Como el abuso De confianza Utilizando la suplantación De identidad De un amigo Viene siendo Un concurso Ideal de infracciones Que se configuran Entre la estafa Porque está usando Un hombre supuesto O un hombre ajeno O entidad digital Ajena Y el robo De identidad Que se castiga Hasta por 10 años De prisión Y si En las fiscalías Estamos recibiendo Denuncias De esta modalidad Y la ley Desde 2007 Tenemos una Post policía Especializada Olga Tenemos una Policía especializada Que es la del Departamento De investigaciones De crímenes Delitos De la tecnología El DICAT Donde reciben Denuncias a diarios Al igual que El Ministerio Público O sea que La ciudadanía Tiene un abanico De opciones Donde poner su denuncia Y se le dará Respuesta A la investigación Correspondiente Sumado a esta Modalidad Del delito Que moderno Digámoslo En ese sentido Porque se adapta A lo que estamos Viviendo en la actualidad También tengo entendido Que otro tipo De delito Valga la redundancia Es uno relacionado Con No No Robo de identidad A través de la Plataforma Whatsapp Pero Si no Más bien Va enfocado A la parte De las cuentas Bancarias O Al sistema Financiero Y que En Puerto Plata Por ejemplo Han tenido Muchas denuncias Muchos Y muchos casos O tienen bajo Investigación En Lo relacionado A este tipo De delito Más enfocado Entonces A la parte Financiera Y Del sistema Bancario ¿Estamos en lo Correcto? Si Realmente Todas estas maniobras Fraudulentas A través del ciberespacio Tienen un fin Y el fin único O principal No es No es Secuestrar la cuenta Social Si no es Secuestrar la cuenta Social Y Obtener fondos De manera ilícita A través de Préstamo A través De Estafas A través De De Solicitar Información Como una fuente De información Para lo que usted Por lo que usted Estás hablando Que viene siendo La famosa Maniobra Fraudulenta O modalidad Criminal En el ciberespacio Llamado Spoofing Que es Una Suplantación De identidad De las Entidades De intermediación Financiera Para fines De Obtener Credenciales De los Internet banking De las De esa Plataforma Cibernética Para hacer Transacciones En línea Y así Disipar O sustraer Fondos De esas cuentas Fácil Y lo hacemos A modo de prevención Para que Tengan un poco De cuenta El ciberatacante Estudia A través De lo que Llamamos La ingeniería Social Que es Ese estudio Que debemos Tomar Conciencia Ola Ese estudio En las redes Sociales De la víctima Esas víctimas Que publican Días Especiales De cumpleaños Que publican Cosas Que dan Alusión A su A su A su Vida privada Y Que Tenemos La mala Costumbre Ola De poner Las contraseñas Relacionadas A nuestra Fecha de nacimiento A fecha de nacimiento De nuestros hijos Y todo eso Entonces Esa información A las redes Sociales Entonces El ciberatacante Hace un estudio Pormenorizado De la De su víctima Que de por sí Tiene varios ceros En cualquiera De las entidades De Las cuentas Tienen varios ceros En las diferentes Entidades De definición Financiera La estudian Verifican Algunos datos Específicos De esa víctima Y proceden A más A hacer contacto El número de teléfono Lo captan Y comienzan Y llaman Hacen Una maniobra Fraudulenta De suplantar El teléfono O Compran un teléfono Similar Al del banco Y Los llaman De que supuestamente Hay una Transferencia Ilícita Haciendo Se pasar por el banco Y cuando la víctima Escucha esto Que supuestamente Es el departamento De investigación De la entidad Llama Lo llaman Y Le dice Sí Eso no fui yo Que lo hice Lo que los ciberatacantes Le dicen Bueno Estamos llamando Para detenerlo Pero para eso Tiene que darme el toque Tiene que darme la contraseña Y la gente Abrumada Con la información De que le van a sacar Dinero de su cuenta Proporciona la información Ahí es que Cuando Los delincuentes Se apoderan De el banque De la víctima Y comienzan A disipar Las cuentas A diferentes Personalidades Que ahí es que Donde viene Porque es una asociación De malhechores Vienen lo que son Las mulas de dinero Que atención Con esto La gente Está recibiendo dinero Sin saber De donde viene Entonces No se puede ¿Cómo así Entrado? Sí Todos O sea Usted me está diciendo Que los Ciberdelincuentes Además Estudian Su víctima Se hacen Pasar Por Miembros De una Entidad Financiera Y luego Utilizan A otras Personas Para transferir El dinero Que están sacando Por ejemplo De mi cuenta Están sacando Por ejemplo De mi cuenta Es así Nosotros le llamamos Mulas de dinero Porque Están traficando En el sistema Nacional financiero El dinero Y Que es fruto De una Estafa O de una Obtención Ilícita O de una Obtención De fondos O transferencias Ilícita Entonces Hay dos tipos De mudas De dinero Una Que tiene Culpabilidad Y otra Que tiene Está revetida De imprudencia Porque muchas veces No todas saben De qué se trata El dinero Nada más Lo reciben Nada de 500 pesos Por esta Transferencia Por recibirme De dinero Que me lo mandan A veces le engañan A veces hay abuso De confianza También Pero Lamentablemente La ley De lavado De activos Es un poco Sorda Y muda Por relación A recibir Dinero Inmediatamente Se convierte En un cómplice O un autor Intelectual O un autor Directo O un cómplice Inmediatamente Porque está Recibiendo el dinero Fruto de una Estafa O de O de Fishing O suplantación De identidad De la Intimidación Financiera O sea Que Cuidado Con recibir Dinero De otras Personas Sin saber De dónde Vienen Entonces Aquí dice Préstame tu cuenta Te van a mandar Un dinero Y tú me lo vas A dar Y por la cantidad El banco Te puede cobrar Pero tú te puedes Quedar con 500 pesos Pero eso es una Modalidad De ser utilizado Como mula Es lo que nos está Explicando Al final Estamos hablando De cantidades Exorbitantes Hemos tenido Casos de millones De pesos Donde Esa cantidad Es dividida A diferentes Van A diferentes Cuentas De mulas De dinero Convirtiéndose Realizándose En esta parte Lo que llamamos En derecho De espíritu Feo Que es Digregar El monto Sustraído En diferentes Cuentas Con la Intención De Dar un margen De error O eliminar Un poco El rastro De dónde Va El dinero Que es un tema Clave Para tipificar El lavado De activos Pero no Esas redes Tienen cabecillas O sea Han podido Identificar Un cabecillo Una persona Que se dedique A eso O sea Estamos hablando De algo Mayor De lo que Nosotros Podíamos Imaginarnos Pensábamos Que era Simplemente Robar Tu cuenta De whatsapp Pero ya Es algo Mucho Más serio No solamente Es robar Tu cuenta De whatsapp Es que El fin De la cuenta Sustraída Robada O secuestrada Es Tener una Oportunidad De Buscar Más Información De Escudarse Muchas veces Usan esa cuenta En el lapso De tiempo Usan esa cuenta Para hacer la Transacción Entonces Cuando el fiscal En cualquier parte Del país Identifica el número Que interactó Con la víctima Resulta que Estoy investigando A otra víctima Es una Moderna Muy compleja Que lo ideal Que le decimos A la población Que tenga cuenta No comparta El código De verificación Con nadie Aunque sea Que le escriba A un familiar Que Primero llame Por teléfono Y constate Que se trata De la persona Porque es posible Que se ayude A un amigo Pero cuidado Con ser Engañado Con este tipo De modalidad Tenemos personas Detenidas Con relación A eso No podemos Hablar De ellos Porque Están en la fase De investigación Pero Los esfuerzos De la Procuraduría General de la República Con la lucha Contra esta modalidad Han sido Fructíferos Porque Estamos llegando Es muy complicado La investigación De alta tecnología Porque necesitamos La cooperación De todos los actores La telefonía Es muy importante La cooperación Internacional De las redes sociales Sabes que Facebook Ni WhatsApp Ni Instagram Tienen sede En República Dominicana Si no Esas solicitudes Esas autorizaciones Judiciales Deben de ser Deben de pasar El Atlántico Y eso Para poder Tener la respuesta Entonces se dificulta Un poco Pero estamos En camino Para lograr Buenos resultados Con buenas prácticas Pero estamos Haciendo lo posible Por tratar De detener Esta Cibercriminalidad Definitivamente No nos alcanza Para conversar Con usted Sobre esta modalidad Del delito Que definitivamente Señores Es muy preocupante Porque ya Estamos pasando Del simple hackeo Del teléfono A hacer Transferencias De dinero A través Del sistema Financiero Nacional Y una red Que utiliza Otras personas Como mula El magistrado Wallin Taveras De Puerto Plata De la unidad De crímenes Y delitos De alta tecnología Estuvo Conversando Con nosotros Y nosotros Vamos a ir ahora A una pausa No se vayan Luego tenemos Mucha información Aquí en la cosa Como es Y sobre todo Recordarles Que tenga cuidado No le de su cuenta Ni su código De whatsapp A nadie Aún sea Un pariente Sin usted Haber confirmado Que esa persona Está hablando De manera directa Nos vamos A una pausa Y regresamos En breve ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.